Te he metido un dedo por el culo, ¿qué ha pasado ahí, tío? No ha pasado nada. No, mira, ya está, no me lo digas, no me digas que ha pasado, ya me lo puedo imaginar perfectamente. No, 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 que no quiero saberlo, no pienses más en ello, no le des vueltas. La verdad es que no prefiero decirlo, o sea, no sufras, tú no sufras. No ha pasado nada, ¿vale? Pero no te vuelvas a meter el dedo en el culo, por favor, no pido. No, no he sido yo, bueno. A ver, ¿para dónde íbamos? Ya. ¿Qué? Nada, nada, déjalo, eso es, mariposas, eso es. ¿Qué mapa de mierda es este? Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Yo, yo pillo aquí recursos, quizás paso de edad y esas mierdas, y a la mínima, me mudo a tocar los huevos. Con el centro urbano para pillar Madeira. ¡Vamos, Javid! ¡Hay que volver con los cabras! Cada vez que hago la voz de Moro, tío, me recuerda a la película del dictador. Creo que Mataquita ha muerto. Eh, perdón, estaba... Muriendo, sí. Sí. Muriendo, exacto. Está bien, está bien. Morirse. Es respetable morirse, sí. De vez en cuando viene bien morir. Sí, a ver, no es lo más normal, pero sí. No, pero, coño, una muerte al año no hace daño, ¿no? Es aceptable, es aceptable. Puede caer bien. Depende. ¿De qué depende? No voy a cantar mayor. Así de triste eres. ¿Cómo de triste eres? Sí. Hay un poco de roca ahí a tomar por el culo. Tengo que ver, a ver si hay algún lugar con roca para irme con el obo. Y... El obo de los mongoles es la versión mongola del UU. Oh, Dios mío, ¿por qué todo estoy aquí? Bueno. Tú... Tú alcanzas el Nirvana. Asume que esta es tu obligación para con la humanidad. Y ya está. Y sé feliz. Contigo es complicado. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? No puedes tenerlo todo tampoco. Ahí está. Ahí tienes razón. Claro. Me puedo ir bugando. Me está dando toque. Te está dando toque. Te está... A mí me está dando... Tanto que me está tocando la polla. Espérate. Mira esto por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Que están atacando por aquí ya? Sí, bueno. Con 12 exploradores y un can. O sea, ¿qué esperas hacer con eso? Ah, vale, vale, vale. O sea, he visto rusos rancios, rancios, muy rancios y como ese. Y lo juego ese, ¿no? En plan, es como Next Level. Voy a ver si encuentro alguna fuente de roca interesante. Igual, el obo. El obo. Lo voy a poner por aquí. Me hace muchísima gracia. ¿Cómo insisten, no? O sea, está el explorador ahí en plan RQR. El can ahí. Voy a tirar el campamento minero. Y yo estoy sacando un lancero para matar a los hombres. Esto lo gano ahora. Gracias, Grebillita, por la suscripción. Esto es una pelea muy triste. Eso no es una pelea directamente. No, lo peor es que la gana el tío al final con los lanceros. Salvo el edificio. ¿Dónde está la zona...? Ah, bueno. No hay ninguna zona de comercio gris porque... Somos partida de equipos. Ok. Pues nada, por aquí... Me quedaré... Voy a por ciervos. Espero que no le importe a nadie que sea animalista y cosas de esas raras. Alá, matando ciervos. Canceladísimo. Risísima. Érase una vez la risión. Ah, que alguien ponga un mercado. Vamos a preguntar por mercado. Market anyone. Que alguien haga un mercadito. ¿Para qué quieres el mercado? ¿Para comerciar? Vale, lo hago yo, ¿vale? Gracias. ¿Qué tienes ahí? Muy bien, muy bien. Matapito. Es que mi maravilla se centra en comerciar más barato. Si no la utilizo, pues como que... Sí, estaría un poquito feo. ¡Eh, mirad mi maravilla! Que vale para nada. Entonces sería como tú. ¡Qué golpe más bajo! No tan bajo como tu existencia, pero por ahí le anda. Como veis, es todo un nido de amor. Amor, comprensión y ternura. Y respeto. Mucho respeto por encima de todo. Sobre todo por la familiares cercana. Tantos muertos. Aquí estamos jugando, disfrutando de Age of Empires a chiste de madre por minuto. Le han construido una torre aquí al lado del oro. No me jodas. Que tengo que pasar con mis comerciantes por ahí. Ya. Cago en mi vida. Vale, se va a cagar. Se va a cagar. Ya está. Se van por culo. Empaqueto mis cosas. Y me voy. Me voy. Me voy de la vida. Ya está. Ya me cabreo. Y encima con cuatro pavos dentro. Es como... ¿De qué vas? ¿De qué vas, bro? Claro, tiene al aldeano, el cani y los dos jinetes. Voy a rescatarle. Voy a rescatarle. Ha metido al cani y a los jinetes dentro de la torre. O sea, es que es rancio, ¿no? Lo siguiente. No sabía que se podía hacer eso. Yo lo desconocía. Es un raideo muy triste. Me está gustando. Creo que voy a empezar a hacerlo. No. No, please. Bueno, me encanta cómo ya tu centro urbano está todo follado. Bien, ya vienen los jinetes franceses, ¿eh? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Táctica ninja! Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo va tan follado el centro urbano? Porque ahora he metido una mejora. Sí, como en goles, no me gusta jugar, pero sé jugar. No me gusta jugar. Se está intentando meter, pero en lugar de eso me ha reparado el edificio. ¡Bro! 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 Malísimo el morado, ¿eh? Pero con avaricia. Bueno. Aquí vamos a ver qué tal. El tema de ir sacando aquí de todo. Bien, vamos a por más alimento. Y voy a... Un momento, un momento, un momento. Comprar uno. Ahí está. Voy a sacar unidades dobles. Ya que hay que ir hasta caballo. Lo más gracioso es que se creen que con esto van a hacer algo. Han tenido que salir del edificio para intentar quemarme y solo van a morir. Muy fuertemente. A mí no, el rescate es el otro punto, ¿sabes? El equipo A. Y el único tesoro que he descubierto es su culo. Por favor. ¿Cuánto quieres morir? Sí. Y que ahí no voy a sacar mucha economía, pero por lo menos le salvo el culo, ¿sabes? No, completamente, la verdad, se lo he salvado, pero... Así ya puede pillar oro, avanzar y hacer algo en la puta partida. No tiene el liano, casi, hijo de puta. Ni pa' eso. Ha hecho jinetes también. Ah, no, Bangu Dice, un tuyo. Vale. ¿Cómo quito lo de los colores de mierda que veo todos amarillos? Eh, nociones. Colores de amigo-enemigo. Sí, pues estoy viendo juego. Colores únicos. Ya, gracias. Cuando juego contigo, bien, ¿sabes? Porque veo a los enemigos rojos y ya está. Ay, Dios mío, soy naranja. Qué asco me doy. Me maté un alleano que tenía por ahí. El muy cerdo. ¿Por qué no me habías dicho que soy naranja? Me estoy dando rutticaria. Ah, muy bien. No sabes ni tu propio color. No, tío, yo me veía azul. Espera, espera, que me están rodeando el comercio. Me están rodeando el comercio con cuatro picas de mierda. Ven aquí, hijo de puta. Es color de maricones. Ay, Dios mío, llegó el verde por mí. Me están viniendo el verde y el azul, tío. A tomar por culo. No me pueden pillar en la vida y puedo disparar mientras me muevo. Venga, a tu puta casa. ¿A mí me he podido ir por aquí? ¿A mi base? No puede terminar de cerrarla. Eh, un poco de... ¿Y tu comercio? ¿Quieres apoyo? ¿Quieres apoyo? No tengo suficientes mangudai como para ir ahí, pero bueno. Bueno, puedo crear un montón de mangudai, pero entonces no pasa tercera. Tengo aquí algunas ovejillas que me puedo traer. Como quien no quiere la cosa. Me parece una puerta, capullo. Que me voy a cerrar completamente. Joder, para que den toda la vuelta y así me maten los mercaderes. Ya estoy haciendo esa mierda. Crack. Crack. Crack, pero del 29, tío. O sea, es la crisis. Oye. Vale. Ahora pues nada. Estoy sacando un montón de oro. Lo que puedo hacer es... Comprar... El alimento. Y esperar seguir sacándolo. Ahora, luego ya, con mi mangudai... Iré a por él. A por su culo. Su culo mongol. ¿Cómo es tu culo mongol? Vamos a ver. ¿Cómo es tu culo mongol? Tengo más números de por sí. Números equivalentes, ¿no? Oh, ha mejorado las unidades, cerdo cabrón. Vamos a ver si me dejaré en paz y puedo sacar ya aldeanos. Sabemos que salvar a este pau me ha llevado muchísimo tiempo. Vale. Bueno. Ahí está la cosa. Eh... ¿Hay más caza por algún lado? Aquí cerca, ¿no? Cerca, cerca, ¿no? Lo que podría es establecer una economía importante de... De alimento con la madera que he ido sacando. No estaría mal. Vale, estoy cerrado completamente. Ya puedes ir tratando por culo. Ya estás cerrado de culo. Si no, ahora aproveché ir a la idea. Intentar raidear a estos hijos de puta. A ver qué puedo hacer. Ahí estoy creando tropas sin parar, por lo menos. Lo que pasa es que ahora este pavo me va a reidear el comercio, yo creo. Voy a intentar ir cerrando la zona de comercio entre tú y yo. ¿Dónde nace tu ruta de comercio? Aquí. Vale, pues a ver si puedo cerrar esa zona. Va a estar complicado. Vale, pero tengo un buen grupo de Mangudais, ¿eh? Con esto debería poder tocar los huevos. Bastante fino. Refugio Estepario. Para sacar más oro. Sí, yo creo que sí. Vamos para allá. Me voy con esto a ver qué puedo sacar. ¿Qué tenemos de enemigos? Tenemos. Francés, francés y bongol. Principalmente no hay un inglés con su centro urbano especial pegando duro. No puedo pasarme por ahí. Mentira, no tenían que sacar otro Age para que volvieran, tenían que tener ganas de hacer streaming Y da la casualidad que el Age Es un buen motivo Para hacer streaming O sea, sí No, 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 no Bueno, sí Lamentable Pero te quejarás, ¿eh? Es uno de los que me instaba a hacer streaming otra vez Sí, a ver cuánto te dura Exacto Yo apuesto que dos semanas Joder Ni tú apuestas por ti A ver, todo depende del público Es lamentable Todo depende de la motivación que tengas Ninguna Coño, por ahora la tengo, hijo de puta Estoy aquí Por ahora No hablamos muy alto No se está entrando a la zona del morado El morado ni cierra ni saca tropas suficientes ni nada, tío No sé ni para qué le he protegido Ni ha reventado ¿Pero es que con los ballesteros puedo hacer algo contra los mangudais? No lo recomiendo, la verdad Vale, he encontrado una ruta comercial del amarillo Voy a reventarla ¿Has visto cómo vengo además con un rush de ovejas, tío? Sean mangudais y ovejas Ya está ¿Para qué más? Bien, entonces Desde aquí me dejaré en paz Este paso Yo creo que voy a hacer una cosa Voy a sacar un Otro centro urbano Porque con eso no No vamos a ningún sitio Cuesta 900 de madera Si mal recuerdo con estos tíos Vamos a minar Exacto La última vez que volví a hacer streaming Fue porque se juntó el banner Y la cuarentena Si no, tampoco volvía Qué triste Mira, mira Le pillo al alemán Toma Nice, nice, nice Eso por no cerrarte Capullo Espérate Oh, aquí está pillando oro Muy bien, muy bien Nada mal Me está intentando joder Ahora que estoy construyendo el centro urbano No, tío Ah, tarde Tarde, tarde pa' ti Te jodes Como Herodes Chuparla Chuparla un poco Es hora de mamar Hostias, más Joder Pero ¿Cuántos de estos hay? Por favor ¿Qué? Nada, que estoy rodeado de enemigos El verde El amarillo El sur Sí, sí Esto es Juego de Tronos No, tío Juego de pornos Te mando a tropas ¿Vale? ¿A dónde? Si me atacan por mil sitios A la zona norte Aquí De la pinguea Vale Morgan Freeman Morgan Freeman A ver si es el lado de los castillos Estamos salvados Morgan Freeman Hombre Tenerlo a nuestro lado Es un puntazo Te voy a decir La verdad que sí ¿Qué es eso de pastura? Que van corriendo también todos pollados Son como la granja de estos tíos Generan Ovejas Venga, venga La buena trampa La buena trampa Te pillo ahora con la velocidad Vamos, vamos Los pillo, los pillo Venga, toma Ahí tienes ¿Qué pasó, güey? El cana ha muerto Vaya por Dios Metemos presión al verde Un poquito Venga Yo voy a ir cabalgando Estoy vendiendo la mejora Para poder hacer arietes Con los ballesteros ¿Vale? Espera Cuéntame más Ok Me vale, verga Bueno Alguno vejillo Son aliados, ¿no? El presidente rosa este Eh, sí Sí Vale, voy a meterle fortaleza Aquí al lado del campamento También Ahora, ¿qué vas a hacer Contra un francés Y un mongol aliados, eh? Venga Empieza a succionar Polla Voy a meter Un sistema De pasturas Espera Que me viene Hostia Que estoy rodeado Por aquí, tú En medio En medio Ahí no puedo ir Ahora mismo No tengo tropa Que esto te ayuda Como antes Cuando me he tirado Por el culo a mí Igual Llegó la hora De la mudanza Hasta nunca Vale, mayor El Team Rocket Despega de nuevo ¿Qué pasa? Yo me voy Me voy a ir de esta zona Tío Porque aquí con el morado Mira Mira, coño Venga, hasta luego Me voy por este lado Y ahí ya me monto Mi imperio otra vez Vale Voy a tirar por aquí Un poco Te vas a poner a mi lado, eh? Sí Sí, porque sí Porque no hay fortaleza, ¿no? Porque, tío Es que El centro me viene Todo Cristo Y con el morado El morado no hace una mierda Pues, tío Pues, fuera Que desfollen Con cariño Pero que desfollen Ahí está Mayor el nómada Comentaban Abraza el estilo mongol Totalmente Vale, vale Voy a hacer una cosa Si puedes apoyar un poquito aquí Reventamos a este ya Voy a por ello Voy a por Mangoneles Voy a construir dos talleres Y los envío Que estos van en coche Sí, está el morado El amarillo Amarillo Tienes que hablar El rosa No sé los colores Pero me esfuerzo Hace lo que puede Se esfuerza Lo dejamos a su ritmo No le presionamos mucho Bien Bien, aquí tengo ¿Qué es esto? Para madera Ok Las pasturas Tiene un mangonel Hijo de puta Tiene un mangonel Espérate a ver Lo que voy a sacar yo Tiene muchas tropas Por ahora No, vino también aquí El azul Deja de llorar Cabrón Conversión Oh, Dios mío Bueno Ya te digo Sin problema Vamos a meter ahí A crear cosillas Mira, mira Qué rápido Llegan las fábricas Bien Luego por este lado No me voy a crear las pasturas Aquí atrás Estoy en cuarto ya Vale Yo en tercera voy bien Vale, a mí que me cuentas No, no Es que con los mangoneles Yo me apaño No me hace falta Estoy a cuarta Siempre está bien Si puede Si te da Si te sale Pero Pero no Ahí está Bien, entonces Ahora Con todo ese alimento A por madera De hecho voy a sacarme Un segundo centro urbano En algún otro sitio Con madera En el otro lado Tal vez Y luego no sé Si meterme Droga Iba a ver Si había más Mejoras Que se pudieran pillar Pero Hola, bro Venga, cuadriete Venga, cuadriete Sí, sí, sí Que venga Que venga Atácale con los aldeanos Tuyos Con los aldeanos Oh, joder El mongol Cómo ha comido polla Eso duele, man Ah, es que viene Con mucha infantería Te digo Te viene con tres Arices llenos De infantería Hasta luego Hasta luego Una broma Hijo de puta Pues esto Joder No me quiero reubicar otra vez Eso, tú construye muro Mira cómo has hecho A la puta Muera de la china Y yo aquí en el norte Como un buen mongol Al norte de los chinos Vale, déjame 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 atrás Déjame atrás Eso es Déjame atrás Bueno Solo me van a reventar Otra puta vez No pasa nada entonces ¿Por qué? ¿Por qué me pegan, tío? ¿Por qué? He salvado He salvado A un francés Para que haya Haga caballería ligera, tío Debería haberlo dejado morir Y habría sido karma Es que de hecho La partida Se está vengando de mí Por haber Salvado un francés Completamente de acuerdo Mayor ¿Hay una forma de poner La puntuación Como en el Age of Empires 2? ¿En plan Que se vea encima El mínimo O algo así? No lo sé Esa parte no la sé Puede que no Puede que no Puto inútil Baneado Van Y vienen ¿Y se vueló? ¿Dónde? 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 He escuchado dos abajo ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Lol? ¿Lol? No sé, no sé dónde Es que claro Como te olvides Venga un monje Te convierta Te puedes perder Todos los aldeanos En el oro O algo así ¿Sabes? Mucho cuidado Eso está muy asqueroso Muy, muy asqueroso Turú Ya me están atacando Venga, hasta luego O sea Yo te digo una cosa Me están reventando Entre todos Pero no he muerto En ningún momento Me resisto a morir Joder, están viniendo Me voy, me voy Soy nómada Soy nómada Soy nómada He dicho que soy nómada Soy nómada No, me quieren quemar Acércate la muralla Acércate la muralla Los vuestros ayudan Son como la puta inquisición, bro Hazme una puerta, tío Hazme una puerta, cabrón Hazme una puta puerta Es el sudo perfecto Ya, por favor En la cara no En la cara no Que lo utilizo para trabajar Ay, Dios ¿Por qué? Tú ahí con tu puta Morena china De 10.000 puntos De golpe Y yo afuera Jodido Es todo Luego por ti, mayor Sí Por ti Porque tú fueras No, o sea Vaya mierda Estén aliados Para esto, tío Vaya puta basura Joder Mi puta ciudad Ya es Yo que sé, tío Yo que sé Yo voy a sacar madera Voy a sacar Oro Y voy a llorar También Si me permitir Voy a llorar un poco También No, no Pero estoy sacando oro Con los comerciantes Así que bien Bueno Vale, ok Me perdono a mí mismo Yo la verdad Esta parte No lo entiendo nada Bueno Yo voy a intentar Arreglar esto Con Con mis amigos De aquí No estás jugando El puto Farming Simulator ¿Quién? ¿Tú? No Tengo granja Pero no es el Farming Simulator No, que va Ahí con tu puto muro Y a los demás Que les jodan Eh Yo te he cubierto Indite atacar Al menos ¿Que me has cubierto? ¿Me has cubierto qué? Desde la lejanía El que descubre soy yo Mira Aprende Aprende Lo que es cubrir a alguien Mira Dios mío Esto es cubrir ¿Qué pasó? Sí, sí Tú corre 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 Ahí va Ahí va Ahí va Se comete el chocapic La torre La torre Dispara la torre Que se le ve Una torre ahí Uy, uy, uy Y encima me dan puntitos Por raideo Oh Vaya Ha sido mongoleado Ha sido mongoleado You've been mongole Ahora es cuando me meto en tu ciudad Porque van a venir las espingardas Voy a sacar los trebuquets Para Para destruir su fortaleza ahí delante Bueno, pero yo preferiría que sacases Más espingardas por tu parte Para defenderme de las espingardas enemigas Sí Vale Porque Maseando mucho a Mangonel Que si quieres Bueno, puedes sacar un par de De trebuquets Pero no te vuelvas loco No, voy a sacar uno nada más Para meter miedo Y voy a sacar el espingardas Para meter miedo Todos ahí bajo la mesa ¡Ay, ay, ay! Me he sentido una piedra En la cara no Bueno, bueno, bueno Por el momento Todo va conforme al plan Conforme al plan De intentar no morir Yo no sé qué está haciendo el rosa La pregunta es ¿Qué está haciendo el morado? ¿Qué está haciendo el morado con su vida? Está reuniendo 500 tropas Para después estamparlas Mira ¿Y este espía? La oveja espía Tropas no Caballería ligera Puta basura ¿Qué? Tu oveja espía mayor ¡Hostias! Sabemos que tenían tropas ahí ¡Qué crack! ¿Esto es el espionaje mongol? Puede que no lo supierais Pero históricamente es correcto Las corderitos Y las ovejitas Les susurraban a los mongoles Y les decían Dónde estaban los enemigos Así pudieron controlar Toda China Es como la Stasi Pero En animal Pero peor Y hacen ¡Baaah! Vale, mal Yo empecé a ir De hecho Fíjate que es muy parecida A la Stasi Porque está así Cállate Por favor Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? No puedo poner Atacar la fortaleza Pero sí puedo poner Atacar terreno Y darle a la fortaleza Me parece correcto Vale, tengo las mejoradas En pingar Y las estoy sacando Muy bien Tengo suficientes mongoles Como para reventarles La boca así A lo basta Así que O sea Podría potenciar En la velocidad De mis mongoles Y hacerles un Backdoor con O sea Coberto más rápido Que la coberna ligera Con los mongoles Ahí Puyo Pillo el can Le meto A mayor velocidad De movimiento Y esto se convierte En una fiesta Te advierto Muy fuertemente Este es un ariete Para que haga scout Ahí delante Cuidado Ya vienen Ya vienen Espingarda Espingarda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Se acaba el counter Rápido Tranquilos, chicos Tengo counter de artillería Mira, a la derecha No, no, no ¿Qué haces, mamón de mierda? Te han convertido Toda la puta caballería Le han convertido Toda la puta caballería De golpe Al rosa Qué retraso, por favor Qué dos franceses Más puto malos Joder Es que son malos Pero con aparicia Dios mío Pero qué gente más mala Vámonos, tío Hay que empujar O nos revientan El morado y el rosa No existen He quemado el ariete Pero Joder, de verdad Qué peña, ¿eh? Te lo juro Una culebrina Por ella Voy, voy, voy Me están intentando Hacer counter, tío Pero les he follado Igual Venga Venga, coño Que son malísimos Joder Pero nuestros aliados Son peores todavía Vienen con el spin card Espera, espera Que voy a poner el spin card Sí, sí, dale, caño Las ballestas son buenas Contra eso, de hecho Sí, sí G, comenta el otro Riéndose Mamón de mierda Quiero retirar el rosa ¡Qué mamón de mierda! A ver si estamos jodidos Cárgate ese edificio Que se escapa Ahí está Madre de Dios Mamá mía Mamá mía Eh, rápido Vámonos a Vamos a researles todo Le reventamos todas las maravillas A por las maravillas Que el mongol se quede sin maravillas Que es muy móvil Hay que aprovechar Mierda, intenta entrar por detrás Joder puta Ahora, movimiento Movimiento Mira, 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 mira Mangones con movimiento extra Ya está Me cargo una maravilla Por lo menos por aquí Vamos, sígueme, sígueme No te despegues de mí, eh Voy, voy, voy Ahora, voy Voy, voy, voy Se va con toda su mierda Se va con todo Se va con todo Empujamos A por el azul Estoy a meterle velocidad A la maquinaria A serio Con el canes La polla Uy, murió ¿Qué pasó, bro? Vale Eh Necesito más comercio Esta partida Hemos sido tú y yo Todo el puto rato O sea, los otros Nunca han estado Qué rabia, eh Tira, tira Tira para adelante Corre, corre, corre A por el azul Vamos a por el parácido Burgrave Señálate, me cago un dios Aquí, rápido Rápido, rápido Aquí Voy, voy, voy Estoy, estoy, estoy Mikan Ya está preparado Para meter la velocidad Vamos a atacar desde el bosque Ahora Speedback Queen Vamos ¿Qué le mató al alemán Toda la puta infantería Por listo Ahora voy a intentar Reventar los edificios Al verde Mamá Joder Madre de Dios Le paré de ataque al azul El azul está volviendo para base Vale, vale Se le tira, se le tira Se le tira Venga Rápido Voy a intentar Joderle Cuidado Ahí está Protégeme de esos pavos Voy a reventar lo que le queda Al mongol Que se quede fuera de la partida Que además eso me da dinero Porque es saqueo Si me vienen a atacar Le meto a lo de velocidad y ataque Y de campo oscuro también Así que yo creo que me lo voy a reservar Ahí viene, ahora ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Madre de Dios Vaya pollada Venga Velocidad Velocidad de ataque Ya está bien Palacios Es muy grave Se va para mí Cuidado abajo 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 Sí, sí Estos son los que vienen de mi base Hostia Pero son los tres jugadores Son muertos Sí Le metí a la reventada Cárgate Cárgate Al rojo Tengo que tener lo que pueda Ahí Pero Es más complicado Vemos a hacer otra vez Vaya cero Morado Tío Es que si tira algo El cabrón Es que estamos juntos Los cuatro Ahora mismo Sí, sí, sí Y encima Reventándoles Que es lo mejor El morado No tiene las tropas Las habrá estampado El morado El morado Vete a saber Qué coño Está haciendo con sus unidades Es malísimo Eh, espera Que sobreviví Tengo ballesteros todavía Vale, vale Pero mis unidades No sobrevivieron Ganamos, ganamos Eh, pero No sé cómo Pero ganamos este combate Sí, sí, sí Pues nada Sigue reventando edificios No, no Me tengo que ir para atrás En plan Estos me lo van a matar en un momento Ah, bueno Pues Atrás remaseamos otra vez A remasear desde base Sí, de nada sirve quedarse ahí ahora mismo No, pero han perdido Han perdido de todo, eh O sea, he matado El alemán Todo lo que ha sacado Y es que se le he matado todo al cabrón Brutal Y nada Y el Es que el mongol ha sido destrozado Porque los edificios en movimiento Ocupan menos espacio Les he podido Dar bien de caña Aquí me van a reventar ese man con él Sí, échate para atrás Mayor Tenía varios de camino Tengo que recuperarlos Vale, voy a ver si puedo sacar Una buena cantidad de oro Por este lado Y nada Pues más gente Por el alimento Y cosas ¿Hay tal alimento mayor? Ya lo saco yo No te preocupes No, no Tengo 20.000 Bueno, pues entonces Pásamelo Y dejo de trabajar en eso Trabajo solo en madera Y ya está Toma Ahí tiene Bueno, ahora saca caballería pesada Pero igual Tarde O sea Minuto 44 Por fin el francés sacando caballería pesada Muchas gracias Minuto 44 Voy a pasar imperial Ya de paso Con todo este alimento De puta madre Estopa blanca Palacio del Caganato Eso de Palacio del Caganato Suena como un baño Que lo flipas ¿Sabes? Sí, un poco la verdad Bien de madera ¿Dónde tengo más aleanos, tío? Nos atacan, güey Voy a irme arriba Y voy a crear todavía más talleres de maquinaria de asedio Si sobra un poquito de oro Ya sabes No oro sobrar No De hecho lo estoy teniendo que pillar Porque con el comercio no tengo suficiente Hostia Que me han destruido la maravilla esta La comercial Joder Qué fino Yo creo que lo van a destruir al morado Es que el morado Debía de estar destruido desde el principio de la partida Y hacían belastrado para ayudar a ese pavo Ni pa' qué Ni sentido tenía Atacamos No tengo la suficiente masa todavía Voy a sacarla Pero dame un momento A ver si saco Lo suficiente por aquí ¿Qué pasa, güey? Ah, no Aquí observando otro botón Otra mierda Ahora tengo Muchos talleres Así que Debería poder sacar una masa bien rápido Vamos a ver La pregunta es ¿Dónde coño está el can? Can de élite Aquí está Can de élite Porque los demás son Son noobs Sí Vale Me estoy gastando Todos los recursos de madera que tenía Prácticamente Así que Ya está Venga En 10 segundos nos vamos Lo bueno es que ahora puedo meter las tecnologías Que van a hacer a mis mangoneles todavía más poderosos Hombre El morado se ha presentado con algo Sí Mientras la raza en la base Brutal El siguiente soy yo por ahí Realmente el siguiente soy yo Dejaré a ver si el ejército este del can Puede aguantar un poco y ya Ganar un poco de tiempo Venga, vámonos Vámonos ya No sé si tengo más que antes Pero de luego son más poderosos que antes Ya verás ahí con velocidad Puede que el azul haya hecho muros Pero bueno, vamos a ver A ver si puedo llegar Con algo de micro A por los Mangoneles Del pavo este Venga, vamos Llegando, eh Llegando ¿Dónde estás tú? Yo, adelante Bien Mátale a Saka Llama la atención y mátale a Saka A ver si puedo llegar a ayudarte Porque realmente Oh Cárgate esos cañones Cárgate esos cañones Rápido Voy, voy, voy Mierda Va, no te preocupes Ya me acerco yo Si, ya está centrado en mí Aprovecha Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Espingardas, espingardas Cuidado, caballería Por la derecha Tengo mi gente Tengo a mí Valle de trabajo ahí Tengo tu grupo Espingardas Espingardas muertas ya ¿Eh? Tengo ya ¿Cuánto estamos pelando? Dios mío Eso me gustaría saber a mí ¿Cuántos mangoneles quieres, amigo? Ya te los voy a sacar Sí Ah, hemos destruido su fuerza principal Ahora es como no tenemos que parar de pushear ¿Voy a sacar arietes por aquí? Burgarve Sí, sacar arietes Debería de reparar esto Y seguir comerciando Tengo a comerciantes parados Y eso no mola Siguen muriendo, aleman Se va a esconder tras el bosque Está preparándose para atacar Se forma aquí un poco Que esté menos a tiro Ya se ya está También se podrían destruir las casas Por ejemplo Para que deje de tener La opción de sacar nada Nos hemos quedado sin oro en el centro Vale, nos mudamos entonces Por allá Cuidado Caballería atrás Sí, sí Perfecto Sí, con los valleteros me comen los huevos No, ya, sí Tengo refuertos por ahí Que han llegado en el momento Perfecto Oh, la base La base del Del mongol Del mongol Ven aquí, muchacho Muchachota Te vas a comer Zaca atrás Oh, venga Porque poco Y le elimino, eh Le elimino yo creo Vamos Venga, vamos Que este muere Ya está No sé si Si no está muerto Le queda un edificio, eh Si no está muerto Le queda uno Hay que buscarlo Posiblemente sea el de la mina Está arruinando Muchos jinetes por detrás El verde Cuidado Y este está reconstruyendo Esta maravilla ¿Cuál? Ah, parece burgrave Me cargo a los aldeanos Venga Tiene mango de nele Yo no puedo ser creado Porque tiene mango de nele No, no pasa nada Nada más acerco Yo tengo muchísimo más Mamá, pobre mango de nele Por lo que están haciendo No me mola, eh ¿El qué? Lo de sacar ellos Mucho Mucho mango en él también Me está intentando copiar Y yo tengo muchos Entonces él ya será más rentable Que yo le deleteo Puede ser un problema Dejarle sin casas Pero le estoy cazando Estoy disparando más rápido Ya tengo la población a tope No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Yo también llevo un rato con la población a tope ¿Dónde lo tienes? Que te he pillado Te he pillado Te he pillado seguro Seguro que tienes esa maravilla A ver A ver Tiene que estar por aquí Yo creo que se ha escapado ¿Puede ser? A no ser que me lo haya perdido Y esté todavía más estelado Pero quiero yo buscarle Es que está comerciando Ya no Creo que se ha movido de sitio Se ha escapado para no morir Me da Me mata a los comerciantes Este es el edificio ¿Qué es? ¿Este? Sí, ese es distintivo Ese es un castillo esencial Es el último que le queda El distintivo Vale, pues vamos a por él Está mi can Can, 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 can ¿El anterior dónde coño estaba? ¿Las unidades se curan con el tiempo? Los exploradores, sí ¿Los arqueros, por ejemplo? ¿Los míos cómo los puedo curar? Con un sacerdote Tiene dos culebrinas Tienes que entrar y cargarte las culebrinas Con los arietes no vas a poder Métete con las ballestas Mata a las culebrinas Y luego entro yo Vale, estoy callando Vale, para... ¿Sacerdote dices? ¿Para curar esto? Sí Vamos a ver aquí rápido Porque es que me pegaron un catapultazo Y me ha dado un escuadrón hecho mierda Estoy al máximo de población No puedo sacar más unidades Venga, ahí está Voy detrás de ti Ahí, ahí, ahí Lo tienes, lo tienes, lo tienes Claro, es que el tío me está esperando los mangoneles Fíjate que esto se lo borro entero, ¿vale? Venga A menos los pantos Hasta luego, alemán Sí, sí, ven a reparar, ven a reparar Los saleando, venga Estaba buscando reparar ¡Ya está! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Toma! ¡Verganza! Por favor, que el morado siga aguantando Gracias a él estamos pudiendo atacar por aquí No diga gracias a él Que vaya partida de mierda se ha hecho el cabrón Ya, ya, pero gracias a él Ahora mismo estamos pudiendo atacar a Mosa por el Rojo ahora, ¿no? Que si él existe, gracias a Mierly Vamos Abajo a la derecha Estoy buscando dónde puede farmar con mis aldeanos Vamos a por el... El señor este Dios mío, qué malo era el Rosa también, tío Eso que el Rosa por lo menos lo ha intentado Ha sacado caballería pesada, ¿sabes? ¡Se convirtió en Chocapic! No me dispare, ni con un aldeano te voy a dejar Vale, sígueme de cerca Que aquí se viene a caballería pesada francesa Y puede ser un problema, ¿eh? Pues en la meremia Estos están curando lo mismo No tengo tantos albaiceros Vamos A por el Castillo Tocho Este es muy jodido, ¿eh? Este es muy jodido, ¿vale? Este es muy jodido Mete muchísimo Además, el Rojo es el que está atacando por abajo Así que... Está comerciando este pavo Donde puede el amarillo Para seguir vivo Está sacando un montón de recursos Lo que estoy viendo De romper el edificio, ¿no? Sí, sí, sí El saqueo mongol ¿Qué le falta? ¿Qué le queda? Vienen con muchas espingardas, ¿eh, tío? Y viene también con estrelete esto de mierda No, no Ya no tiene estrelete Vale, voy a poner las espingardas Vamos para atrás, vamos para atrás Viene con mucho alcance Los rusos tienen mucho alcance con las espingardas Voy a ir para atrás Y de paso a ver si encontramos al mongol Vale Necesitas más masa, tío Si puedes también Caballería ligera o caballería pesada Estaría guapo para cazarle eso Este tío Tiene que estar por aquí Tiene que estar Tiene que estar escondido, tío Lo presiento El otro mongol Pero, ¿por dónde, tío? Y luego Bueno, el azul murió Pero mira Bueno, aquí va a encontrar algo del verde Correcto ¿Qué más? Espingardas enemigas, tío Voy Es que el verde se ha reubicado Está sacando Espingardas en algún sitio Aquí se está reconstruyendo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Es que las ballestas parece que no Pero son muy buenas contra artillería Le meten un buen daño Vale, ya voy con mi masa para adelante ¿Dónde estás tú, ejército? Yo estoy arriba tuya ¿Qué vas a hacer ahí? Acabar con lo que quede del verde Asegurarme de que no saca nada por la espalda Pero habría que encontrar más edificios distintos Venga, vámonos Matías, catapultas en medio del rojo ahora mismo, ¿tú? Sí Sabía que les estaba mandando antes todavía No he cambiado la... Bueno, no he cambiado la ruta, no No me he preocupado porque se estuviera cambiando la ruta Porque así le dejaba tropas en su sitio Y eso está bien Más edificios distintivos del francés Hay que echar un vistazo arriba Por si están reparando el castillo Está hundidísimo entonces Espingardas, espingardas, espingardas Voy a por allá, voy a por allá de cabeza ¿Vale, espérate? Llego, llego, llego Es que claro, él tiene el combo de... De tener espingardas de más largo alcance Y luego los estrés Venga, con un par de huevos, vamos Vamos, vamos, vamos Esto lo ganamos, esto lo ganamos Listo, dos por culo Ya está, se murió Muy bien Muy bien ¿Qué le queda al puto francés? Es que ahora creo que van a matar a los aldeanos Por eso me queda más población Efectivamente Viene el rojo, viene el rojo Enhorabuena Gracias por dejarlo todo junto Viene un par de tropas más Hay que seguir limpiando No separeis las unidades Así me lo dejáis más fácil ¿Quién se ha marchado? No, aquí ha eliminado Ha eliminado a nuestro liado El morado Y mis maravillas, bro Me queda un edificio distintivo Lo voy a mover al interior de tu ciudad ¿Vale? Sí, sí, por favor Tenemos que seguir limpiando el rojo Esto me ha contado hasta su último edificio distintivo ¿Dónde coño lo tendrá? Tienen la fortaleza ¿Qué más, tío? Voy a joderle las casas y el comercio Un poco más arriba Es que puede reparar edificios el PAO ¿Pero dónde tiene el resto, tío? Voy a dejarle sin casas al rojo Por lo menos para que no levanten a cabeza Porque si no... Espera, el rojo tiene un centro urbano por ahí Sí, pero... Pues habrá que sacar scouts, tío Qué idea de hecho Voy a dejarle plano Vamos a por el amarillo, si no No perdamos tiempo Vale Vamos Vámonos Rumbo sur Sí, pues hace una cosa Deja algún castillo o alguna mierda Al lado de sus edificios distintivos Para que no repare Porque no se destruyen para siempre Vale, ahí ya está Castillo Vale, rápido Este es ruso Este es ruso, este es ruso Este es el ruso Este es distintivo, este castillo No, pero nos viene bien reventarlo De esta forma los estrellas sí son muy caros Hemos debido de reventar mucho Vamos por la parte un poco de arriba Que los edificios distintivos son estos Vaya puta carreada nos estamos marcando, macho Si llega a ser por los otros Tiene aquí un montón de edificios distintivos Estos son spingardas, me están haciendo daño con spingardas Tienes que adelantarte Aquí Tras sus edificios distintivos Vale, voy a ver Ahí está, disparale, disparale Sí, sí Vale, estoy haciendo spingardas Yo pierdo aquí parte de mi arquero No, no, todos los ballestros los pierdan Pero es worth, es worth No, sí, sí, estoy sacando más Vengo, veo, veo Lo bueno es que como he jugado con rusos Sé cómo son los edificios distintivos Los tengo que verlos bien en el minimapo Hay alguno que engañe un poco Ahí está mi edificio final Dentro de la muralla china Que sí, repara, repara, bro, repara No te da ni tiempo a reparar ¡Toma! Eliminado Vale, hay que buscar al rojo y al mongol El mongol está por aquí seguramente ¿Pero qué tendrá el rojo? ¿Dónde tiene el rojo nada, tío? No sé si el rojo habrá tenido huevos de repararse O no No, porque has puesto el castillo Muy bien Es que es eso, tío Si le pones un castillo al lado de un edificio distintivo A ver cómo coño lo recupera Pero el amarillo Digo el amarillo El rojo, ¿verdad? ¿Dónde coño está? Voy a volver a por el verde Porque el verde Me da que Que se sea reparado o tal Sí, el verde sí está reparado 100% Madre mía El campamento que tengo montado Delante tuya Las 3.000 viviendas Esto, tío Es como Inmigración, ¿no? No, pero esa fortaleza es normal Sí, es del rojo, pero es normal Aquí, es pingardas Más pingardas ¿Dónde es aquí? Vale, no veo Ya me las cargo Ya me las cargo Son 5, coño Le te las revientas Sí, sí, sí Ah, yo aviso, yo aviso Lo bueno es que me he quedado sin población Y estoy sacando Me he quedado sin alegras Y estoy sacando más todavía Voy a empezar a dividir el mapa en dos Por una muralla Y vamos a ir limpiendo, ¿vale? Perfecto Yo voy a matar al verde Aquí ahora mismo El verde Uh, miren, miren Miren por aquí Es todo el rojo Vaya mierda Estamos rayando, ¿eh? Eso es moralla Camp ligera Uh, me quedé sin oro Me voy a por el verde otra vez Que este se ha reparado Mayor, ¿tienes oro? Eh, sí ¿Cuándo quieres? Que puedas darme Cuanto más oro Más valleterro Con esto debería avanzar Sí, sí, sí De puta madre Gracias El buen comercio Vamos a ver, señor verde ¿Qué ha hecho usted por aquí? El verde había sacado tropas Mira Vaya está Está comerciando Voy a seguir hasta donde comercía Ya está Está el verde por ahí Está el verde por ahí Con el ejército rondándome Pero es que No tengo aldeanos Solo tengo catapultas Soy todopoderoso Podéis rezarme cuando queráis A ver, a ver ¿Qué encontramos por aquí? Vale, no Pero por aquí No, pero por aquí Está comerciando Con el mercado Con el mercado Neutral O sea, todavía está más lejos Está hacia el sur Espérate que no se reubique Pero eso Tú vete cerrando ¿Dónde coño Estará este pago, tío? ¿Qué tal tu caballería? Verde ¿Todo bien? Sí, sí Ven a atacar Ven a atacar Ven, ven Ahí Eso Muy bien Perfecto Con esta humillación No se quiere rendir, tío Voy a ver hasta donde llega su comercio Es que creo que tiene La maravilla de De segunda Que te hace el comercio más rentable Y que se ha escapado con eso antes Así que si la encuentro Lo priorizo y me lo cargo Los edificios de antes No los ha reparado Y está en tercera O sea, es que tiene dos maravillas Le queda una Le queda una De hecho, sí Creo que es esa Lo mismo que algún edificio distintivo más A ver, a ver, a ver Oh, su campamento Vaya toalla Vale Tiene por aquí el rojo Con el coque que da el rojo Vale, sí Me he encontrado edificios ahí De talleres maquinarias de asedio Me está atacando con exploradores Tío, en serio Qué desesperación Está todavía más al sur El pavo Está buscando con los exploradores Intentando quemar Ahí está Te lo dije 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 Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa No, se escapa Se mete en medio tuyo Y Q, eh Y Q de cero si llega Tiene una muerte digna Oh Ahí estuvo Ahí estuvo Ahora ¿Dónde está el rojo? ¿Qué le queda al rojo, tío? No sé ¿Qué le queda al rojo? Creo que le queda algo por el centro La maravilla tendría por el centro Solamente abajo en el sur Donde tiene todo la mierda Sí Bueno, sí Voy a hacer un viajecito A ver qué tal No, pero este tío ya No sé cómo espera ganar O sea Por mucho que sea ¿Qué es? El tío es rojo francés No tiene buena antiartillería Como tal Yo mismo con los ballesteros Le voy a romper la cabeza, ¿sabes? No tiene mucho más Está mi rica El tío tiene más de divido en dos ¿Sabes? Ahora mismo ya no puede bajar Para la parte No puede subir para la parte norte Está encerrado ¿Dónde tengo mis unidades, tío? Las he perdido Voy a hacer un control 1 Y luego 1 Ahí está Vale Pues nada El tío es que se aferra A la victoria Como puede, ¿eh? No, se aferra a la derrota Porque otra cosa No va a conseguir A estas alturas ya, ¿eh? No puedo matar a mi explorador Si le doy a suicidarse Se cago uno de vida Alguna puerta más hacia la derecha Estaría bien Pero bueno Ya salgo por aquí ¿Por dónde vas a salir? Ah, vale Bueno, si sal por ahí Ya sales con mi ballesteros ¿Me retrasas para salir a tiempo? ¿Tú no? ¿Cómo? Vamos a salir contigo Venga, vamos Necesitas tu escuelta de ballesteros Tengo tantas catapultas Como tú ballestas, bro El buen muro, tío 7000 puntos de golpe Aquí para abajo En plan Ahora mismo Eso Al rojo La parte norte La está controlada ¿Vale? Sus dos maravillas O tres A ver qué le queda Por aquí abajo Algo habrá construido Digo yo Si no Voy a buscar Hacia los lados Que tengo algún aleno Por ahí colado Infiltrado A ver si encontramos Algo de valor O sea, el tío O sea, el tío está esquirmándolo todo O sea, yendo a por la madera Allá de los bosques Donde te puedes esconder O sea Si una rata se la come Vaya puto combate No, pero ha sido No, pero ha sido mega épico, tío Porque yo creo que Con los aliados que teníamos Nadie daba un duro por nosotros Pero Yo no daba un duro por nosotros O sea, yo estaba, claro Movilizado Me había lastrado Porque estaba Que había ayudado De una muerte segura Al morado Luego resulta que muere el rosa Y luego muere el morado Igualmente Entonces es como El tío tiene las tropas aquí en el centro Así que tiene que tenerlo en el centro No me joda Pues Puede ser Pero el castillo de cuarta No será Así que no lo entiendo Voy a reventarle Las factorías que tiene por aquí De armas de asedio Hola, buenos días No tengo población Soy el país de la maquinaria de asedio Aquí está, mayor Aquí está ¿Dónde? ¡Ahhh! El hito real Vale, ok Correcto Que le salen más Baratas las mejoras Con eso ¿Qué dices que estaba por ahí? Te lo dije Hombre Es que por abajo Ya habíamos mirado Y no parecía que al final Tuviera mucho Vale Son muertes Son segundos, ¿eh? Tiene catacultas en el norte Por si queréis moverlas Por aquí Tienes como Otras ocho Venga, más, más Por ahí Le entro ahí Sin que lo vea Por todos los lados Tocamos enemigos al norte Enemigos al sur Mis arietes pegándole ahí A la FBA Que con los aldeanos Si no consigue destruirlos A tiempo Vamos arietes Como le gané La partida con los dos arietes Esto yo me río muchísimo Un saludo Un saludo Gracias por la suscripción Ahí va A la derecha Uh Que se cree que puede ir conmigo Nosotros Vale Cuidado Espingardas Espingardas Eso duele Y el tío intentó mixear Para tener de todo Pero no Sí, sí, sí Especialmente Mientras Ya está, ¿no? Ya está En teoría Ya Victoria para nosotros Tío ¿Cómo nos lo hemos currado? Eso sí Tú con el Farming Simulator En cierto momento Me ha venido ya bien Para meter ahí Mi edificio distintivo Último Y salvarlo Pero Qué huevos, tío De partida O sea El morado Sin hacer una mierda El rosa Le han convertido Un ejército entero De caballería pesada Y al final Tú y yo Solucionando Con combo de ballestas Y mangoneles Ballestas Porque desde cerca Hacen buen daño A esa artillería de asedio Como es La espingarda Que es buena Contra mis mangoneles Y ya está Solucionado Mira Has eliminado 573 Y yo 527 A ver A ver A ver A ver 573 Eliminados No está mal Yo creo que no está mal Ojo Que hemos hecho Un trabajo brutal Contra gente Que era mejor Que nuestros aliados Pero claro Los que eran Del equipo contrario Fíjate el rojo Ha matado a 642 Del rosa Y del morado O sea Para que veas Como eran ¿Sabes? Wow Qué buena